Hola, estamos en Águila, y hoy es día 11 de mayo de 2022. Cuéntanos, ¿qué impresión te ha dejado de los impresiones? Pues muy buena impresión, porque yo tenía ahí una cantidad de río viejo, antiguo, y el guisante no me ha funcionado. No, de raíz, tenía problemas de raíz y no iba. Y luego empecé a echarle biodesinfección. Tanto río nuevo como río viejo, ha ido espectacular. Pago lo ha visto y ha ido tremendo. Fantástico. ¿Has tenido bajas de plantas? No. Así siempre se pierde alguna enorme, pero prácticamente nada. ¿Y en la producción? Fenomenal. Es espectacular. Es espectacular. Es espectacular. Sobre todo un año hace con los precios de la mañana. Se ve un buen precio y ha acompañado los kilos y la mata también. Ha sido un cómputo normal de todo. Es enhorabuena. ¿Que se repiten los años? Sí. Para enmarcarlo el año, ¿verdad, Julio? Ya. Los que estamos en campo y somos agricultores deseamos años así. Eso es como cuando un equipo gana la Champions y gana la Liga y dices, ¡Bueno, ya, ahora sí que vale la pena el esfuerzo! Pues esto es así. ¡Campeón de Champions, Julio! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!